Ah, olor al libro viejo y mohoso. Ahora lee las palabras, Patricio. Eh, leer el... Oh, había una... Había una... ¿Había una qué? Para continuar la historia, tienes que dar vuelta a la página. Ver... Había una... ¡Eres demasiado lento! ¡Le gusta, olor a Patricio! ¡Vamos! Bajo alto, estructura crúa más de lado. ¡Puedo dejar creer! ¡Guau! ¡Eres un sabio! ¡Guau! ¿Sí, Bob Esponja? Patricio, creo que es suficiente conocimiento por un día. Parece que estás lleno. Tonterías, querido muchacho. Nunca se puede acumular demasiada información. Patricio, estoy tan orgulloso de ti. ¡Uh! Ahora eres un gran genio. ¡Ah! Oh... Ese espacio es un poco exiguo, Betemo. ¿Qué? No hay motivo de afán, amigo plebeyo. Simplemente me apresuraré a desalojar, dirigiendo mis posaderas primero. ¡La tengo! ¡La tengo un poco! ¡Guau! Creo que tienes tu melón atascado ahí. ¡Llénalo de barba, pequeño Gary! ¡Mau! 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 Sí, esa grasa de Gary debería funcionar! De acuerdo, Patricio. ¡Libérate! No. No, no… ¡Oye! ¿Cómo acoger cabezas para principiates? ¡Oh, berrino! Supongo que tendremos que vivir aquí en la biblioteca para siempre. ¡Meow! Bob Esponja, tu típico intento ridículo me ha dado la respuesta. Tal vez por haberme agudizado, fue que me atoré. Necesitas hacerte menos inteligente para pasar. ¿Quién tiene el gran cerebro ahora? ¡Muy bien, Patricio! ¡Volvámonos tontos! Lengua 5 ¿Por qué tú? ¿Qué hago? ¿Por qué tú? ¿Qué hago? Lo siento, amigo, pero ver estos descerebrados no me está afectando para nada. ¡Tenemos que babear, Patricio! ¡Está funcionando! ¿Qué hago? Esto está insultando a mi inteligencia. ¡Pero me encanta! ¡Pero me encanta! ¡Lo hicimos, Patricio! ¡Los descerebrados están destruyendo tu conocimiento! Toma, Patricio. Tal vez necesites esto. Úhééééééééé.